Continuamos con la historia de Eric. Me parece que nos equivocamos. Estamos esperando a Eric. No, es Isabella Twine. Isabella Twine. Claro que sí. Yo era una persona muy solitaria, la cual me sentía triste, evacuaba a todas las personas de alrededor de mí. En el momento de mi depresión, subí mucho de peso. Desde ahí, empecé a imitar a Paquita, la del barrio. Pero dije, ¿por qué no crear mi propio personaje? ¿Desde cuándo personificas a Isabella? Tengo de tres a cuatro años. El personaje de Isabella Twine me ayudó a bajar de peso y salir sobre todo de esa depresión. Yo sé que con Isabella Twine vamos a triunfar, porque tenemos talento. Mucho talento. que no soy como tú. Hoy me llamas y me dices simplemente adiós. Mentiras. 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 que me matan, que se rían de mí. ¡Qué tanates para cantar esa canción! Erick Isabel Eduardo Twine. Muchas gracias. Erick Isabel Eduardo Twine. Erick Isabel Eduardo Twine. Dígame usted. Lo más bella. Yo estaba pesando trescientas sesenta libras y ahorita estoy en doscientas cincuenta. Son transcurso de siete, ocho meses. Le he echado muchas ganas, porque yo estaba a los dobles. Claro. Realmente yo imitaba a Paquita. ¿Y cómo bajates, Vale? ¿Cómo bajates? Con puro nopal, apio, chía, canela, puras cosas naturales. Muy bien. ¿Me lo puede apuntar la receta? Claro que sí. Es más, yo mismo se lo preparo, Don Chet. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Denis! ¡Lo caído, caído! ¡Lo caído, caído! ¡Claro, claro! ¡Mi impactatis! La verdad, la verdad, honestamente. Muchas gracias. Y yo sí te quiero dar el paso. Muchas gracias. Muchas gracias. Tu tesitura es como la de Julián Álvarez, que es muy alta, porque al final vienes disfrazada de mujer, pero tú eres hombre. Y te felicito, yo también te doy el paso. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, amor. Qué bien me cayó. Sí. Lo que pasa, Chupitos, es que se siente mujer dentro del cuerpo. Correcto. Malitos, pero si ustedes supieran qué rico se sienten los hombres dentro del cuerpo de la mujer. ¡Chupitos!